y qué onda gente de youtube cómo están soy rg pro y estamos de regreso al canal nuevamente con cosas que se vienen súper épicas algo que les voy a comentar queridos suscriptores amigos conocidos que vamos a estar en ritmos un poco despacio no lentos pero si despacio pero eso sí siguiendo y volviendo a nuestra actividad normal de contenido ahorita a continuación lo que vamos a hacer es que como leyeron en el título estamos con un nuevo su rival craft para mods que es la versión 1.5 50 ya saben todo está aquí abajito en la descripción para que lo cheque y pues bueno voy a hacer un poco breve con este este vídeo porque porque después de este ustedes lo que vayan a ver a continuación va a ser mucho más compatible y más fácil de de ver en cuestión de de mods que se vienen en el multijugador para esta nueva versión y otras pues del multijugador ya saben más o menos cómo está la onda pero bueno aquí voy a moderar poquito los bloques a ver cómo funciona esto que no lo he he checado al 100 pero por lo que veo todo se ve bien este esta versión del nuevo api survival craft así se llama acuérdense de esta parte de del juego es que se modifica lo que vendría siendo tiene este bug de mi laptop pero se modifica lo que vendría siendo la estabilidad en cuanto a los mods la fluidez creo que el asiento esté igual sino ahorita vamos a ver cómo solucionar lo que va un poquito dando el tirón no sé por qué está dando poquito el tirón pero como yo les digo este esta versión es compatible con nuevos mods pero sin embargo es también compatible con los antiguos que ya tenemos en el sitio en la página en mi blog por así decir y también lo que algo que les quiero comentar es que ya está no voy a rehabilitar lo que vendré siendo la la comunidad para que estén también al pendiente en ese aspecto de lo que yo les vaya diciendo ya que pues hubo unos inconvenientes que espero platicarles en vivo mejor y pues en fin mi gente vamos a ver cómo va esto está para el computador celular lo que ustedes quieran no tengo unos tirones acá medios feos yo creo que como es bastante tiempo que no hemos estado activos este no es que se haya quedado corto el el su rival pero no sé qué habrá pasado aquí a ver a ver vamos a ver porque lo que bueno lo que les quiero comentar también es de que en la versión en la versión vanilla la clásica me fluye un poquito mejor si no luego lo estaremos checando con más calma les dejaré toda la información también es una actualización de estabilidad en compatibilidad con algunos mods como el de shaders el mod pro también pronto se va a actualizar aquí creo que ya me va más rápido pero en gente les quiero comentar que les mando un saludo a todos los que estuvieron esperando los que estuvieron preguntando estuve yo al pendiente de ustedes y después ya les estaré trayendo nuevas cosas nueva información todo para que ustedes también se pongan al corriente conmigo pero bueno gente este sería todo el vídeo de hoy como pueden ver es el mismo su rival craft sin embargo pues tiene unas mejoras acá en estabilidad un poco de código que poco a poco se los iré mostrando para que vean que todo esto es completamente nuevo como lo que se viene y si richard espero les haya gustado este vídeo si les gustó no olviden dar un like y suscribirse que ya estamos de vuelta y comenten richard está de vuelta porque así es también quiero mandar a este caballo se puso loco quiero mandar un saludo a mis conocidos familia a mi novia a vi y pues bueno gente yo soy richard y me despido para la próxima y y